hola buenas a todos y esta vez puede que estemos grabando porque ayer en el live stream en el vídeo anterior a esto que va a ser una hora y 20 minutos o algo así me parece no lo sé porque todavía no lo tengo de verdad subido no se grabó nada y tengo que aprovechar el contenido del propio live stream y se va a ver con calidad asquerosa se va con calidad de mierda pero mucho mucho además así que eso nada desde el otro día hicimos tartarus mementos pero seguir llamándolo tartarus hasta el final de los tiempos y eso y a ver cuántos dineros he conseguido no he hecho fusiones ni he hecho nada no me hace falta como tengo las personas más menos ya hechas ni falta que me hace lo que sí que debería hacer es registrar las en el compendio que me acabo de dar cuenta así que pensáis que si vais a librar de sala tercio pero pero no siempre tiene que haber un poco un poquillo que no hace daño aunque a la vez sí pero bueno volvemos a la vida real y eso por dejarme registrar las cosas que me tenéis que si no es para darme más huecos de personas no quiero que me digáis nada ahí estás interno nuestro maestro admira el progreso de tu rehabilitación y por tanto te ha dado el uso de un ritual especial yo quiero más huecos necesito más muchos enlaces es la silla eléctrica bueno si lo pones así vale me gusta electrocutar a la gente y el orcico que se queda después usar para sacrificar personas y transmutarlas en objetos de alto nivel ahora puedo sacrificar bichos para que se transformen en armas y o objetos o armaduras cualquier pregunta que tengas con respecto a este ritual puedes dirigirla directamente a nuestro maestro ya pero es que desde que fuma 20 paquetes al día no me gusta hablarle y que me hable a mí aparentemente considerará hacer más rituales disponibles para ti si tu habitación va como es planeado si algún día completo vuestro enlace social lo digo en serio de verdad de la buena para próxima la próxima es que venga bueno puede que la próxima no porque a lo mejor tengo que hacer alguna fusión así pero de la siguiente seguro que debería definitivamente hacer su enlace social porque me van a dar ventajas para la sala terciopelo que no estoy aprovechando y fusiones nuevas trabaja duro para ello interno pero bueno es verdad un buen pelotón de fusilamiento siempre da mucha clase podíais aprovecharlo pero lo que yo venía aquí era que necesita necesito registrar personas porque luego se me olvida y es malo registrado todo ya está nada más que venía a eso pero es que cada vez que como vengo poco últimamente me siempre tienen alguna charla que decirme no si quería irme que me voy fuera tengo que de verdad hacerse un enlace social lo estoy retrasando ya mucho pero bueno vámonos hemos descubierto cosas de descubrir así que eso está bien la próxima día cuando tengamos misiones las hacemos pero volvemos a la vida real y enlaces sociales y puede o puede que no haya algo de historia eventualmente que es lo que necesitamos y derrotar muchas sombras y muchas cosas fantástico me sé que ahora me molesta en llegar al piso 10 o 11 para qué si voy a tener que llegar eventualmente porque va a haber otro bloqueo ahí a continuación un nuestro punto de vista en un tema que todo el mundo está hablando los incidentes de los ladrones fantasmas que raro no me lo esperaba las noticias de verdad son monotemáticas macho los ladrones fantasmas han sorprendido al mundo silenciando globalmente al globalmente notorio grupo de hackers yo que sé no ha habido nadie más cocinando desnudo en ninguna otra parte cambiar un poco las noticias me gustan noticias de gente desnuda cocinando por cierto tendremos que ir al beat up barrio dentro de poco no tenemos los niveles casi al 4 hay que hacerlos su popularidad su popularidad va más allá de nuestras fronteras con los medios extranjeros siguiéndoles de cerca también muchos les describe como héroes oscuros o ladrones gentiles de una nueva era guau esto se está volviendo una locura así que todo el mundo sabe sobre nosotros sí y si dejamos a rio y suelto todo el mundo sabrá quiénes somos además así que eso cuidado con lo que decimos ya vale maldita sea todo lo que habla todo el mundo son de los ladrones fantasma quiénes son si están haciendo el bien o el mal está empezando a dar dolor de cabeza lo mismo te digo y somos nosotros o sea que fíjate el tema como está ya digo con lo el mundo antes era más sencillo cuando solamente había noticias de gente cocinando desnuda y esas cosas que siempre molaba más así que cuanto más famosos nos volvamos más se abrirá mementos cómo puede ser que no esté abierto ya del todo si somos el único tema de conversación que hay en el mundo incluso en clase incluso por los profesores en el tema de las lecciones que explican así me mentos sí me pregunto por qué sabe morgana algo morgana no sabe nada nunca sabe nada no lo sé ni siquiera recuerdo como conseguí información en primer lugar por qué sé sobre mementos siquiera no parece que lo sepa no se acuerda ya sacaron a queche a que chiquieras que no ha venido físicamente parece mucho que no lo sacan en la televisión es raro es el típico experto que está ahí para todo ya saldrá no tardará en se volverá a no se acuerda ya entonces no hay forma de que nosotros lo descubramos seguramente eventualmente se aclararán las cosas y continuamos como ladrones fantasma si en el momento del guión que toque efectivamente tendrá que ser el giro argumental bueno lo más importante ahora es la identidad de ese criminal que está utilizando el metaverso esa podría ser la persona que mató a mi madre voy a encontrarles no importa lo que haga falta hacer sabes solíamos estar un poco faltos en algunas áreas ahora que tenemos a futaba ayudándonos un montón de posibilidades no son disponibles si hemos ganado una un fantástico añadido a nuestro equipo de la forma más inesperada me estáis haciendo que me que me enrojezca vamos sí que me que vergüenza y eso contaremos contigo futaba esto tiene mucha mejor pinta que un estúpido gato nos guíe bueno trabajo gato nadie te quiere pero si te hace sentir mejor vamos a saltar la nevera venga hace mucho tiempo que no lo hacemos que te gusta gato hoy hay cosas hoy no estás cansado gato veste a la mierda encima que lo hago por ti el último favor que te hago ande veste a la porra nos obligan a dormir fuimos a mementos así que estaba claro algunas palabras de sabiduría soy giro estaba pasado por muchas por mucho sea amable no eso no eso no es ese normal con ella si no sé si quieres realmente que seamos normales con ella ni siquiera me dejan crear objetos para las mazmorras que algún día tengo que crearlos de verdad que además me sube proficiencia y me falta proficiencia marita sea sería que se me olvidó fue malo nunca me esperaba que lo que ocurrió a la madre futaba estaría conectado con los incidentes en la ciudad yo sí me lo esperaba al fin y al cabo en estas cosas siempre tiene que estar todo conectado con todo no podemos dejar que esto se quede así pero seguramente el gato estará conectado porque el gato del jefazo máximo del final del juego o algo así todo tiene que estar conectado siempre tienes razón que hemos catapicado para el gato es inútil pero oye llamar inútil a la gente no ha tenido ninguna consecuencia negativa hasta ahora así que llamemos a todo el mundo inútil en la clave para la victoria para que consigan la revelación esta de no tengo que esforzarme más y ganar poderes así de la nada que eso siempre mola gato ponte a hackear seguro que estamos inútil consigues aprender así de la noche a la mañana era el gato del malo inspector gadget eso tiene más sentido ahora todo ahora todo encaja qué mosca te ha picado gato tienes la rabia o esos son solamente los perros no lo sé pero bueno pulgas este es nuestro momento de brillar no te me aunque este malhechor tiene el mismo poder que nosotros están están desatando están provocando a los los ataques mentales estos a la gente eso no lo sabemos puede ser una tercera persona si realmente existen quien puede detenerles solamente nosotros no te pongas misima gato relájate un poco esto se está poniendo interesante parece que estás animado podemos realmente podemos ganar el gato se está poniendo riuji mejor que riuji que misima mientras no te mientras no se ponga misima me vale si estás animadísimo y eso tenemos un nuevo añadido a nuestro equipo así que es hora de que demuestre mis habilidades de veterano o de que ponga en práctica mis habilidades de veterano morgana parece extremadamente excitada debe estar en celo se va mejor irle castrando solo por si acaso aunque no pero solo por joder la mierda se acaban las vacaciones ya estúpidas vacaciones oye en cuanto a uno de septiembre ya la hoy tenemos que hablar baja para abajo no me jodas el último día de las vacaciones soy giro tío baja para abajo y tú vuélvete a tu casa quedarte encerrada en la habitación que podrá ser no ha subido el enlace el gato que lástima podría subir me ha venido bien lo de la recuperación con el abanico honestamente y prepárate vamos a irnos a comer solo los otros tres ya pero sube tu enlace social desgraciado que no me sube nunca quieres que vaya yo si pagas tú esto es un poco repentino literalmente que tengo que comprar refrescos probablemente y enlaces sociales no gastar los refrescos ya que acumula refrescos y eso es bueno ahora tenemos ligeramente más refrescos al máximo para la siguiente mazmorra así que para hacerlo en un día si la meta siempre es hacerlo en un día la lástima es que como el gato ya estaba como parte del equipo y futaba ha venido como exploradora como navegadora no tenemos nuevas incorporaciones para repartir un poco mejor el sp o sea que el es que las posibilidades siguen siendo las mismas de equipo pero espero no gastar mucho uno o dos al final me he enterado creo que uno y quieres que vaya yo vas a cerrar el chiringuito no tengo un plan verdad te gusta asumir mucho pero no todavía no solamente yo invito a esa es la palabra clave pero no quería que fuera muy descarado no solamente futaba puede salir ahora pero vuestras vacaciones de verano casi se han terminado tenemos que hacer algo van a empezar van a empezar las clases un jueves que hay que ser desgraciado también podrían empezar el lunes que viene ya por dios he pedido específicamente sus y se va mejor que estés agradecido este sitio se supone que es súper delicioso también sus y llámame contigo no quiero no me llevaste y no me trajisteis sus y para llevar o sea que no os trajisteis nada con vosotros lo que sobró la última vez recuerdas y esa cosa nunca para de maullar verdad quiere venir con nosotros está demandando sus y puede unirse el gato está demandando sus y así que dale curry seguro que es lo mismo el gato se quiere acoplar no van a aceptar mascotas gato déjalo hasta que no transformes una persona te aguantas y sea mejor que no puede llegar a ser inquietante ha hecho vista está demandando sus y dile que me lleve con vosotros pero quiero que venir con nosotros o algo lo siento por él sin embargo no supongo que no me importaría traer algo de sucia a casa me conoce también eres un gato claro que te gusta el sushi gato déjame ver quiero atún medio un fat con media grasa no sé exactamente cómo es la nomenclatura exacta de los distintos tipos de sushi pero si atún fatituna creo que es una grasienta es atún grasiento pero no sé exactamente qué tipo de distinción distintos tipos de atún de distintos tipos de sus y de atún dos tipos no sé cuáles son de salmón anago que es un pez y y te callas pues es capaz de recordar todo esto sea mejor que apuntes tú te callas gato te va a traer lo más barato que hay gas con distintos tipos de atún y salmón y no sé qué más ha pedido a quien le importa es el gato como está bien no además que no hace falta nada más que verla a este sitio no vinimos ya una vez creo que vinimos ya una vez delicioso no te lo zampes así nadie te va a robar la comida y quítate los auriculares dentro de interiores por dios qué te he dicho bebe algo de té ni idea pero creo que está diciendo dónde está el baño el baño están por ahí que vas a vomitar para ver si te cabe más desgracia como es gratis qué cría más ocupada pero no es la expresión que está utilizando así que da mucho trabajo por aquel entonces ella a su madre y yo solíamos ir a comer a menudo qué cría tan inquieta así más bien está preparándose para invierno está acumulando grasas para hibernar va a tirarse otros tres meses durmiendo o algo probablemente aunque acaban de salir de verano pero por dios esto me trae recuerdos se me había lo había olvidado ya por completo eso estaba cerca pensaba que iba a morir que has ido a hacer bueno hora de continuar no todavía vas a comer no estoy llena voy a tirar la toalla entonces por qué dices hora de continuar aclárate qué es lo que vas a hacer voy a ir al baño y luego pagar la factura cuenta por favor enseguida enlace social esto es enlace social eres un enlace social porque si no estamos perdiendo días dame enlace social cuando estaba en el colegio mi madre y sojiro solían ir a comer sushi para celebrar lo que se fuera ese sushi estaba tan bueno el día también estaba bueno espero que los tres podamos volver a venir alguna otra vez yo también es demasiado caro así que pagas tú que pagues ojiro de nuevo siempre que vayamos de gorra no me importa pero bueno la situación financiera la tenemos estabilizada tenemos ya más de 100.000 yenes de nuevo con eso ya estoy más o menos cómodo tampoco lo gasto en armas así que es demasiado caro ramen instantáneo para ti a joderse yo también cuando deberíamos volver a hacerlo luego te lo digo ya ya déjame que yo me aclare con el horario ojalá ella también pudiera haber comido el sushi este hoy también quiero descubrir lo que ocurrió mamá no perdonaré al tipo que provocó el ataque mental este el apagón mental así que será mejor que me ayudes que sería como un infarto cerebral 120.000 yenes estás de broma verdad yo no tengo tengo justo ese dinero más o menos pero no con la piedra ya tengo bastante si queréis yo pongo la sal todavía conservo los restos pero que no pienso pagar eso yo no he comido no tenéis pruebas me parece que no vamos a poder llevar sushi para casa colapso mental si ya no hemos salvado bienvenido a casa te he estado esperando pues sigue esperando porque el sushi no va a llegar espera dónde está mi sushi y dónde está sojiro dónde está mi atún los distintos tipos dónde está el anago voy a mira una distracción para no contestarte eso sí estaba tan delicioso incluso nos comimos la parte del gato si solo sojiro hubiera tenido más dinero así que es por eso la culpa es de de futaba mía no definitivamente mía no hay un sitio al que quiero ir más que al sushi alguna idea de lo que es qué me estás preguntando qué es lo que estás de qué estás hablando ahora no tengo ni idea a una tienda de ramen tal vez ramen ramen es ramen ramen kebab ramen puede que ramen es ramen uuuhh hacer que que entre el sushi con algo de ramen eso suena estiloso pero no podemos hacer eso alguna pero podemos hacer eso alguna otra vez quiero ir a aquí a aquí habara a eso un momento aquí habara no es el distrito este electrónico quiero comprar un juego pero tengo miedo de ir sola crees que puedes ayudarme todavía hay tiempo hoy es por la noche ya por supuesto tengo deberes que hacer tenemos deberes que hacer primera noticia no quiero y es el último día de las vacaciones ups tenemos la inteligencia nivel 4 con eso me vale por supuesto tengo deberes que hacer o no quiero habéis dicho ya las cosas no me he enterado pues los tres son de antes creo que son de antes por supuesto siempre cuidamos del gato oh eres un tipo muy amable ok es tarde así que simplemente encontrémonos allí pero entonces quiere decir que vas a ir tú sola aquí habara no es venir yo para que no vayas sola sé como ir en tren te dan miedo los grupos grandes de gente tuvimos suerte que en la playa por algún motivo hubiera poca pero vas a ir en el tren vas como sardinas después de ese viaje a la playa puedo llegar hasta allí perfectamente no es lo mismo bueno te estaré esperando en la playa había sitio para respirar en el tren no en el tren no espera os vais a encontrar en Akigabara Futaba realmente va a estar bien sea mejor que vayamos para allá sitio nuevo que eso es bueno y esto definitivamente tiene que ser su enlace social por amor de dios la ciudad de las cosas electrónicas y eso maravilloso sitio nuevo para ir así que eso es bueno y tiene refrescos que eso es más importante todavía uuuh deliciosos aires acondicionados a cascoporro así que aquí es donde nos vamos a reunir no está aquí intenta buscarla por allí por los alrededores ¿que esperabas que ocurriera? ¿estás tú sola? ¿de dónde vienes? yo... pues no hay tanta gente y en el metro no has estado peor en el tren hey ahí ¿te has escapado de casa? ¿qué te pasa? niña pequeña si por si acaso no... si te ofrece caramelos aléjate solo por si acaso que es Japón por muy policía que sea casi peor incluso eso tiene mala pinta ¿qué es lo que vas a hacer? vamos a ayudarla vamos a quedarnos mirando ahí no haremosla que es lo peor que puede pasar aparte de conseguir unos cortes a las pelotas veamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos ¿no? ¿nadie? es la primera parte del enlace no creo que la podamos fastidiar ¿la podemos fastidiar? eh, vamos a ayudar cobardes sí, apresúrate ¿para qué me preguntas? si quiera bueno, ¿puedes venir a la estación de policía conmigo por ahora? ah, ¿quién eres tú? polleces, ya no hay polleces, queda mejor y seguro que no lo puede sacar de contexto el policía ¿con dónde está esta chica? es amiga mía es familia siento las molestias no se nos ve el parecido el pelo pelirrojo ambos mayita sea, joder ya es parte de la familia lejana no estarás mintiendo ¿verdad? muy bien Utaba ¿estás bien? lo siento, pensaba que había conquistado mis temores en la playa lo cual no tiene sentido esta parte no tiene sentido que sea después de la playa porque en la playa hay más gente y se supone que ha venido en tren hasta aquí no me lo creo ¿qué ha pasado? que aquí le entre el pánico escénico pero en el tren no en la playa no aunque estuviéramos dos pero joder ¿qué ha ocurrido? no había nadie a quien conociera aquí así que entra en pánico por eso tenemos que haber ido juntos vivimos a 10 metros, por dios sentía que el corazón se me iba a explotar me entró tanto miedo a mi sola que al final acabé como acurrucándome en una bola ahí en posición fetal entonces toda la gente empezó a quedárseme mirando y la policía vino y entonces todo se había acabado mira Futaba si alguna vez estás en problemas llama a anime simplemente claro hombre, como tenemos tanto tiempo y el juego respeta tanto nuestro tiempo ya veremos ahora como me mandas mis mensajes la hemos liado parda y estoy en un estado de pánico a lo mejor no vengo que lo sepas a lo mejor hay alguna opción de follisque por ahí me siento algo calmada cuando estoy así de cerca claro que sí sutil te parece bien que estemos así, ¿verdad? no me puedo mover, hombre, mover puedes eres una remora, esto es una... ¿cómo se llaman? un bicho de estos... parasitarios estoy feliz sutil también estoy feliz, fantástico ni siquiera he podido venir a comprar un juego por mis mismas, soy una... soy un fracaso sobre todo porque te has venido a los series acondicionados y a las lavadoras, que esperabas comprar pero estoy bien estando fuera siempre que esté con anime ¿es alguna especie de objeto clave? sí, de estos importantes que no puedes tirar no funciona la referencia, pero síguelo intentando algún día por favor, anímese mi objeto clave ¿qué tal si me hablas con una persona normal para empezar? intentaré mejorar en la navegación si lo haces hombre, podrías intentar mejorar y punto ¿es esto un trato? necesito que digas que es un trato, soy muy específico con la gente que quedo suena bien no, pero no soy un objeto puedes comprar un juego por internet, seguro que ha tenido que comprar 100.000 que a lo mejor está menos en Japón lo de las entregas no, imposible no, ni idea excusas objeto clave agarrame el objeto clave efectivamente me parece bien aunque... necesito que lo digas, ya digo lo del trato es importante lo del trato si no, no podremos volver a quedar nunca pero sí, ¿qué más da la relación? ¿en serio entonces es un trato? ¿lo ves? menos mal que lo has dicho, si no, no podría quedar contigo debería acompañar a Futaba cuando salga... de ahora en adelante oh no, ¿qué? 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 ¿qué me va siquiera? ¿qué? así que ahora es el objeto clave, ¿eh? ¿qué? ¿es algún código que no entiendo? estuvimos impresionados con las habilidades de recopilación de información de los rodones fantasma también esto tendría sentido si no fuera lo que ya hemos hablado antes con la mazmorra anterior de Futaba creo que además la mencionamos por nombre también sabemos que esto hubiera sido imposible salvo que tuvierais algún hacker habilidoso ya hemos hablado de esto, yo creo y creo que la mencionamos su nombre y apellidos y su madre y... ¿por qué te sorprendes, Sae? ¿quién estaba haciendo esto? ya lo sabes ok, vale, muy bien, fantástico, súper útil tú eres yo, yo soy tú, bla 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 nuevos poderes el ermitaño posibilidad de... posibilidad de utilizar caja que no recuerdo qué habilidades, creo que me sube... sí, son las técnicas que acaban en caja o... o cura a todo el equipo durante la batalla o me da buffos de mejora de fuerza, resistencia o lo que sea o me cura, así que eso es bueno de forma aleatoria, por lo tanto no lo va a usar nunca pero es apoyo moral muy bien muy bien, ahora que eso... ha quedado claro ¡vamos! te has recuperado muy pronto pero ya es una... es un patrón ¿a dónde? necesito... comprar... juego no estabas... llorando hasta... te digo... que se te salieran los ojos hace un minuto sí, pero ahora tengo mi objeto clave las condiciones para las victorias... están... alcanzadas venga, vamos sí... ok qué cansa que eres, hija mía por dios, de verdad te lo voy a decir de menos a casa, ¿dónde habíais ido vosotros dos? aquí a vara ¿qué? eso es increíble Futaba, ¿no? es increíble el espectáculo que nos dio no se te puede sacar a ningún lado todavía supongo espero que puedas... solamente espero que puedas continuar de esta forma tal vez incluso puede que seas capaz de ir al instituto algún día sí... bueno... suficiente... de este tema ya apuesto a que estéis exhaustos después de... enfrentaros a toda esa gente, ¿eh? va... vamos a... llevarte a la cama bueno, vamos a irnos volviendo Sojiro y Futaba andaron hasta casa estupendillo pero ya tenemos enlace social y eso es bueno pero ya tenemos enlace social y eso es bueno